¡Hey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi pequeño podcast en el cual vamos a hablar de lo mejor de Naruto Shinobi Striker hace un par de semanas, si no me equivoco, le subí el video de lo peor de Naruto Shinobi Striker o lo malo de Naruto Shinobi Striker y hoy vamos a subir la contraparte, la segunda cara de la moneda de la moneda, en ese bler empezamos hablando de lo bueno comenzando por el principio cuando apenas empezamos Naruto Shinobi Striker nos hacen crearnos nuestro propio Shinobi y eso es un punto muy a favor que tiene este juego hay muy pocos juegos de Naruto por no decir prácticamente ninguno que tenga esta calidad, que tenga estos gráficos donde te puedas crear tu propio Shinobi y tengas tantas posibilidades de crearte builds por ejemplo vas a combinar jutsus de agua con jutsus de fuego vas a combinar jutsus de viento con jutsus de lo que se te cante por supuesto esto dividido en un sistema de clases que tenemos 4 clases, ataque, distancia, defensa y curación cosa que me parece que está súper bien aunque me gustaría por ejemplo tener el Susana de Itachi Renovación en clase de distancia por ejemplo sería muy roto pero es un jutsu que para clase de distancia pega mucho más que clase de curación y así podemos seguir hablando de muchos DLCs Zeronoki de Meiterumi esos DLCs son más support que healer y bueno en el caso de Itachi, Itachi es más ofensivo que un healer pero bueno, Madara también es más ofensivo bueno perdón, defensivo sobre el siguiente punto de lo mejor de Naruto Shinobi Striker yo creo que nadie me va a poder negar esto y creo que todos vamos a estar de acuerdo y creo que es la razón central por la cual nos gusta tanto este juego y varios lo seguimos jugando todavía es el quilombo de jutsus que se arman en las partidas literalmente puede jugar una partida y a lo mejor, no sé, un rival tira Susano por ejemplo de Sasuke pero no sé, un compañero tuyo activa el Kotomatsu Kamen en jutsu o tiran un Edo Tensei o tiran el tiburón gigante de Kisame o el jutsu que se te ocurra, Ultimate Jutsu o lo que sea el quilombo de jutsu que se arma es literalmente lo mejor que tiene este juego es la razón por la cual nos gusta tanto este juego es una locura matar a alguien tirando un catón después de haberlo estuneado con algún otro jutsu o herramienta o por ejemplo ir con tu amigo, él los tunea, vos le tiras un catón, un ulti, lo que sea es una maldita locura, es súper divertido las partidas son súper dinámicas aunque los mapas son un poco grandes para la cantidad de jugadores que hay generalmente no es algo como que apareces y ya te estás cagando trompadas sino que a lo mejor me gustaría que metan, no sé, 5 contra 5 y así se justificaría un poco más que los mapas sean tan grandes y no se sientan tan vacíos otra cosa muy buena que me parece es la variedad de jutsu gratuitos que hay y de sustituciones pero si bien me parece que está bien eso, que está piola creo que debería meter muchísimo más contenido gratuito y dejar un poquito a vendernos tantos DLCs y usar este juego realmente como una máquina que imprime dinero y dejarlo tiradísimo como este juego está desde siempre por cierto, ahora que me acuerdo ojo, cuidado que mañana tengo una nueva tienda de pergamino Tentén ojo, tenemos nuevo contenido, tenemos nuevo evento y van a regalar 5 pergamino esotéricos más y 20 valiosos así que por acabar dejando este video, espero que les haya gustado si os olvidéis mencionar cualquier cosa, déjenlo en los comentarios como mención especial, algo que mencioné en el podcast anterior estoy hablando de lo malo de este juego, es que podemos jugar con gente de otros países y el ping no se va a notar mucho yo siendo argentino, juego con gente de España, de México, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela con gente que está miles de kilómetros de distancia de donde yo estoy y hemos podido jugar partidas lo más bien y generalmente, de hecho estoy seguro que generalmente ustedes que hablan español se encuentran mucho gringo por último el apartado gráfico me parece súper bonito más que nada los jutsus y ultimates pero aún así podría ser mucho mejor aunque todos que tengan en cuenta que el juego tiene ya 4 añazos nos vemos más tarde en directo por Twitch que solamente juega Shinobi hasta llegar hasta S1 y después me voy a jugar otro juego y por supuesto mañana con un nuevo video tirando en la tienda de pergaminos de Tenten adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!